¡Quieta! ¡Vamos, tranquila! Venga, tranquila que vamos otra vez. ¿Te has tomado qué dices? Un bocata fabuloso. Un bocata, pues vas a estar tu buena hora. Venga, vamos con el número musical. ¡Qué barbaridad! ¡Vamos! ¡Vamos a ello! Al ritmo alegre del jazz band Es delicioso así bailar Pues todo el mundo está contento Con el continuo movimiento Y aquel que quiera triunfar Se tiene que agitar Para las penas olvidar Un cigarrillo hasta fumar Pues en el humo los pesares Envueltos van en espirales Y es que al fumar la mujer No piensa en su querer Noches de cabaret Cuando le conocí Nunca le olvidaré Porque me hizo feliz Mientras sonaba un foco Y en sus brazos me vi Y ya loca de amor Toda suya yo fui Noches de cabaret Noches de cabaret Nunca me conocí Nunca me olvidaré Porque me hizo feliz Noches de cabaret Noches de cabaret Pero no es que se había Noches de cabaret Gracias, gracias, niñas.